¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión tenemos una vez más las guerras de alianza En esta ocasión nos enfrentamos contra Exod Gold Saints Golds, algo así se llaman Estuvo bastante, pero bastante crítica esta guerra Para mí, claro, para mí A muchos de mis compañeros se lo pasaron fácil Pero la verdad es que esta sí que me puso los pelos de punta Realmente me puse nervioso en muchas de las peleas Y ahora van a ver por qué Vamos a comenzar aquí con el inicio Que ya lo saben que este realmente no es complicado O sea, realmente está sencillo Recuerdo haberles dicho que quería cambiar un poco mis atacantes Pero por lo que vi y al subjefe que me iba a enfrentar El primer subjefe al que me iba a enfrentar Dije no, creo que no puedo cambiar a Ghost por el tema del poder Pero ojo, porque tuve realmente un descuido abismal Que yo, como vuelvo a lo mismo Jamás uso o casi nunca uso potenciadores Pues realmente no sé cómo funcionan Yo simplemente los veo por fuera y digo Ah, este me da poder y listo Pero muy pocas veces he leído sobre esto Aquí en esta primer pelea contra Hulk Ragnarok Me confundí un poco Porque esta cosa que tiene el de aplastar Que básicamente lo hace imparable O sea, vean cómo la activó después ¿Se dieron cuenta de eso? Se supone que la activa cuando hace el dash No después, como lo ha hecho todo el tiempo Pero vieron que ahí lo hizo con el segundo hit Y pues obviamente terminó dándome y haciéndome daño Claro, pero pues no importa Terminé venciéndolo Pero desde aquí yo ya llevo un poquito acá Como que en plan de va a pasar algo O sea, va a pasar algo porque hay ciertos errores Todavía en el juego Digo que es obvio, ¿verdad? Porque no hemos recibido ninguna actualización Pese a que se supone que ya ha habido algunos mantenimientos Aquí yo venía, pero realmente con una idea mala Porque pensaba que era un modok Luego me di cuenta que no tenía esa carga persistente Y pues no, estamos peleando aquí Contra una Spider-Wen Que hay que manejarla como a las demás arañas Ya lo sabes que con ese buff que le dieron También puede eludir Así que un golpe, dash Un golpe, dash Y así de sencillo para que la bajes Igual un poco más rápido, ¿no? Aquí igual recibí ligeramente un poco de daño Por la cosa esta de la perdición Pero nada de qué preocuparse Y aquí en esta pelea que viene Yo entré confiadísimo Porque para empezar Es un personaje que no está duplicado Y es tecno Yo imaginaba un sentinela Pero mira nada más Contra lo que me voy a topar Wow Recuerdan que en la guerra pasada Yo les comenté, ¿no? Que uno de los personajes O de los pocos Que se podía poner bastante complicado En este nodo Era Duende Verde Precisamente Duende Verde Y pues miren lo que va a pasar aquí Hasta este punto de la pelea Todo se ve bien, ¿no? Ah, la vas a bajar bien rápido Erxem Superataque número 2 Y ya valió Pero pongan atención A lo que va a pasar ahora Inmortales Vean ahí Primera regeneración Que bueno, ya sabemos Que es por el nodo de golpe Y por el tema de que Pues tiene Como que regeneración extra Pero vean Lo que yo estoy haciendo aquí ¿Sí? Yo estaba preparándome A puros golpes fuertes Para ir cargando furia Y poderle poner el Super 2 Vean eso Se supone que ahí Tendría que haber caído ¿Verdad? Miren lo que Me voy a enfrentar aquí Vamos bien Vamos bien Digo, no me pongo nervioso Ahorita va a empezar A regenerarse un poquito Pero mira Nada más Mira, 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 mira Mira eso Mira eso Loco Realmente vean Todo lo que se regeneró Prácticamente Miren, miren, miren Ahí vamos Una vez más Una vez más Golpe que le doy Golpe que se regenera Y más Aquí tuve un pequeño error Porque no logré hacer Pues el parry Que estoy acostumbrado a hacer Y olvidé totalmente El nodo de flexibilidad Y ya prácticamente Lo tengo regenerado Otra vez O sea Es como si hubiera entrado A la pelea apenas Pero me queda la mitad Del tiempo Así que Me tengo que dar prisa Aquí llega un momento En el que yo me resigné Bueno, no me resigné como tal Porque si no Pues si hubiera perdido ¿Verdad? Pero si como que entré En un de Ah, no puede ser ¿Por qué es que hice esto? Ya no lo voy a poder bajar Y vean aquí El daño que estoy haciendo Con los superataques Número 2 Ya realmente No estoy haciendo daño O sea Ya son golpes de 10 mil Eso parece un crítico común Ya realmente Mi daño Estaba siendo nerfeado Y obviamente Que no es por nada más Que pues Mi mismo ¿No? Pero miren Aquí entré En un momento de Real Real Desesperación En el que dije No puede ser Ya no le estoy haciendo nada Vean Hasta estoy dando golpes en falso Dije No, no, no Ubícate Todavía nos queda un minuto En un minuto Podemos hacer algo Y vean Vean lo que pasó Se regeneró Una vez más Dije No, ya valió Ya valió Ya valió O sea Por mi cabeza cruzó Ya no lo vas a poder bajar Aunque te regeneres al 100% Vas a dar bajas Vamos a perder la guerra Realmente Por mi cabeza Cruzaron muchas cosas O sea Imagínense Estamos a Ya casi Menos de 40 segundos O sea Están 41 40 39 Realmente Aquí dije ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije Vamos a activar Esta Esta táctica de Golpe dash Golpe dash Superataque número 1 Y a los 30 segundos Murió Estuvo crítica Esta batalla Realmente No sé si Ustedes lograron sentir Incluso sin estar peleando Esa desesperación De cómo Es que yo me sentí En ese momento Perdí demasiada vida O sea Realmente Perdí demasiada vida Fueron muchos golpes Aquí estaba lloviendo Un poquito De el mapa Porque dije Guau No puedo creer Lo que acaba de pasar Realmente fue algo Bastante fuerte O sea Vean Todos van Llenos O sea Todos Todos Aquí está El líder Que Ese Ese loco Se lo pasa Todo Ustedes vieron Cómo es que En la Cómo es que En la guerra Pasada Pues él pudo Contra Contra este Domino Pero Guau Realmente Créanme que yo Estuve bastante Pero bastante Nervioso en esta pelea Pero bueno Sin más Acá ya pueden ver Cuál es el Cuál es el Pequeño spoiler Que voy contra Contra este Hyperion Y al igual Que en el caso De Iron Man Que lo uso muchísimo Y ya me lo sé También sé Que es un méndigo En defensa Y sé Que en un nodo De todo o nada Realmente Es complicado El personaje Realmente Vas a tener problemas Así que Vamos a ver Qué es lo que yo hice Contra él Todavía Traía el trauma Aunque ya habían pasado Como tres horas Más o menos Desde que Le pegué A Duende Verde Todavía traía Ese pequeño trauma De que Pude haber perdido Aquí dije Sabes que Si me tengo que Regenerar al 100% Porque sé que Este loco Puede hacerme daño Aquí sí fue Utilizar los orbes Para regenerarme O sea Fueron tanto Tres de los grandes Como uno de los pequeños Para recuperarme al 100% Porque ahora sí Voy a ponerme potenciadores Porque sé que Este es un subjefe Que lo exige Este sí Lo exige En un 100% Entonces dije Qué hago Me pongo el de fuerza Me lo pongo Sí me lo voy a poner También en esta ocasión Porque no Igual ya lo sabes Tanto el de poder Que aquí es lo que te digo Yo no me sé Cómo funciona Cada potenciador Y lo que no sabía Era que este potenciador Es nulo Cuando le estás Haciendo daño A los personajes Cósmicos Ya lo sé Puede ser Que muchos me digan Cómo es que te pasó Eso Qué tonto eres Cómo es que no lo viste Lo sé Pero es que yo Nunca uso potenciadores Creo que muchos de ustedes Lo saben Incluso en las guerras De hace meses Que yo subía Que muy rara vez Uso potenciadores Entonces aquí Me puse todo esto En plan de ¿Sabes qué? Voy a ir contra él Y le suelto un super ataque Número 2 y tal Porque recuerdan Que también tiene Corrupción mental ¿Verdad? Entonces yo ya traía Como que una táctica En la cabeza Antes de que comencemos Yo ya traía Como una táctica En la cabeza Un plan En el que yo decía ¿Sabes qué? Voy a dejarlo Golpeado Voy a hacer Golpe, dash Golpe, dash Y voy a ir cargando poder Para que de 2 o 3 super ataques 2 lo mate Porque a fin de cuentas Voy a hacerle mucho daño Esa era mide Eso es lo que yo traía acá Pero cambió radicalmente Vamos a ver Cómo es que comienzo Miren aquí Dije ok Todo tranquilito Ahí está Y dije vamos a hacerle Golpe, 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 golpe Dash, golpe Y de una manera Convencional Que esa era mi táctica Irme cargando poder así Y obviamente Como me puse El potenciador De que No me hacen daño Los 3 primeros hits Ustedes recuerdan Que Un super ataque Al ser una animación Cuenta como un solo golpe Aunque en el medidor de combo Diga que fueron más Entonces ya X Pasó esto Ya tengo prácticamente Mi poder Pero adivinen A quién Se le pasó Que tenía Una carga de precisión Y obviamente No me hice Incorporé Por lo cual El golpe No fue Inbloqueable Dije ok Yo creo que Por esta razón No me cargó poder Yo todavía Traía ese rollo En la cabeza Y aún así Fíjense cuánto daño Ya le hice Ya tiene más Más del 50% De daño Entonces va Aquí va el segundo Super ataque Número 3 Y dije ok 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 Pasa un problemita Que esto me funciona Porque me va cargando poder Cierto Aquí es cuando yo dije No pues esto ya Está vendido Él se muere Y miren aquí Activo mi super 2 Vamos Y dije Y el poder Que pasó ahí De cualquier forma Terminé matándolo Pero me quedé así como de Eh Que pasó con el poder Que fue eso Y por eso es que miren aquí Incluso entro A ver Y ahí dice Este efecto no se aplica A luchar contra personajes Cósmicos Yo seguía así en plan De que este Que pasó Que fue eso Que pasó ahí O sea como que realmente No Eh Como que no caía yo En que había sucedido eso Dije vamos a darle Porque si no se me pasa El potenciador Y saben que es lo más chistoso Que se me haya llegado A complicar más Esta pelea De alguien X Que contra Un subjefe Aquí estoy peleando Pues de una manera Normalita Dije no pues no importa Vamos a irme cargando poder Vamos a ir peleando normal Pero o sea Vean como yo todavía Estoy pensando en eso Que se ve Luego luego Que hago paradas Que no debería de hacer Cargo poderes Que no debería de cargar Realmente Entré como en un estado De Como de post shock Que no sabía Que onda Que es lo que estaba haciendo Dije Ok ok Creo que Me va a soltar el super 2 No No me lo va a soltar Eh Que hago Que hago Aquí intenté cubrirlo Pero vean O sea Realmente estaba yo Tan distraído Que ni siquiera Logré Evadir algo Que podía evadir Aquí en lugar De contraatacar Se me hizo el fallo Pero dije bueno ya No importa Super ataque Número 2 Y tan tan Se muere Porque ya sabes Que tenemos potenciación De super ataque Ya que de manera normal Pues no hacemos daño Aquí estaba Aquí estaba todavía Como que En ese shock De que Que es lo que pasó Estaba esperando aquí A que mi compañero Pues me liberara el nodo Para poder terminar Con mi línea Dije ¿Por qué lo mataron? Pues ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿No? Y dije Vamos Pues los nodos Están simples Realmente Y creo que todos ustedes Saben que una Wasp sin duplica Igual es simple ¿No? Pero bueno Yo aquí seguía viendo Este potenciador Porque dije A ver ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Y estaba viendo Y dije Oh Cierto O sea Es muy cierto No funciona Contra los personajes Cósmicos No había Caído en eso Y pues vamos Terminé Y dije Ya Vamos a Vamos a pasar A lo siguiente Aquí está La última pelea Que di La que realmente Si traía todavía Como que un poquito De el miedo Dije Algo Algo pasó acá Pero ya no Pues ya no estaba Concentrándome tanto ¿No? Porque dije X Ya Pues ya vamos Por lo último Ya terminé mi línea Pues no di bajas Prácticamente Y aquí vamos Contra un void Que no sé Como por qué Lo pusieron aquí Jamás Jamás Me había tocado Pelear contra un void Es la primera vez Y pues ya lo saben Que es alguien Bastante Bastante simple Lo malo de acá Es que Como yo venía En ese plan Shockeado Vean lo que pasó O sea Realmente Como que no caí En que Te pone las desventajas Me logró golpear Lo que me quitó El combo Pero dije Bueno X No importa Ya Estás muerto Con un superataque Número 2 O sea Vean Ya Terminé mi línea Realmente ya No le pegué a nadie más Por el tema de que Esto lo hicimos en la noche Eran como las 2 de la mañana Y pues todavía faltaba Que liberaran A mi compañero Entonces pues no me podía mover Ni nada ¿No? Aquí terminé yo Eh Lo fuerte acá Como Como yo les estaba comentando Ahorita Inmortales Es que Vamos Créanme que hubo mucho shock Porque no supe O sea Realmente no supe Mantenerme bien Es cierto que En todo momento Traté de mantener la calma Y pues funcionó Porque no di ni una baja Una vez más Pero Pero esta guerra Créanmelo Que si fue dura Para mí Eh Porque tuve Tuve muchos deslices O sea Realmente fueron muchos errores Como tal Pero fue una guerra Bastante emocionante Fue bastante Pero bastante emocionante Créanme que Me gustó mucho Y pues Logramos terminarla bien Sin ningún problema Y Pues es algo Bastante bastante Cool Inmortales Pero yo creo que ya Voy a irlo dejando por acá Ya realmente pues No tengo más peleas Y pues bueno Espero haber sido de su agrado Que se hayan divertido Que lo hayan disfrutado Y que Hayan logrado compartir Esa desesperación Que yo sentí Que créanme lo que a la vez Es algo muy emocionante Pero bueno Sin más Yo soy Erxem Y esta fue La guerra contra Exod Los veo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!